Sé que aunque he sufrido en el pasado ¿Abandonó a su hijo? Sí, lo dejé con su padre. ¿Y hace cuánto? Hace poco más de tres años. Y como ya me dijo, se fue con otro hombre. Bueno, sí, pero ahora volví y ya no estoy con él, terminamos. ¿Terminaron o están separados solo por un tiempo? Escúcheme bien, doctora Mónica, yo quiero a mi hijo de vuelta, pero si usted no me puede ayudar, pues no se preocupe. Siéntese, calma, calma. Y cuénteme todo lo que pasó con detalle, por favor. Bueno.